¡Ya escucha Olímpica Estéreo! Es más sencillo, sencillo el cante rico y sencillo Tanecillo como un jardinero que vive de Florent flores Recogiendo las más bonitas palomones Mi sabor Alfalda no pasos Tess En Breda y Nostran los de Bess Bés a no de Isis, Bés a no de Wey Bés a no de Sol, Bés a no de Wey You want your back el fui Yo no quiero que el vino te has toman Y ten daches De comer Saca así Por todo mi cariño lo que compone No es que yo sea aromático Ni tampoco un pleboy Pero todas las muchachas siempre van donde yo voy Y me detengo en cualquier lado Desde el canjón, un helado Quieren conquistar mi colombia